Ahora ya no quieres llorar, ahora Así debe de sonar Aquí está ¡Venga, son los compañeros! ¡Métote ve, mi compadre! ¡Activo! ¡Así debe de sonar! ¡Escuche esta cumbia! ¡Uepa! ¡Cotín! ¡En mis manos un paso de choque! ¡Muchela! ¡Ese informó en su toque de mota el saludo! ¡Toda la bandota! ¡Rapiasos de la Lupita Iscotla! ¡El Enano TV! ¡Pero más llorar ya no! ¡Todos los caperones, soleros del barrio, cafeteos de la Loma! ¡Rapiasos de la Loma! ¡Tierreparo y ya de la Fuera Chelgu! ¡Placenta el Churdo! ¡Cachis! ¡Mucholas, patillas! ¡Rapetero, ilusi! ¡Muchero! ¡Fansín y yo sí! ¡Falcabello, chútara! Todos los empanados que pañar son Tú, dime por qué Te va a ayudar De comprender Por más de quererte amar Todos los ojos rojos Te arreglaste el pequeño Terry Te va a ayudar De comprender Por más de quererte Apaga tus luces, activa el procesador Ahora que se escuche bien, chicos Reportan la mejor organización Cafeteo de Nandomas La mejor organización, Chuchito Aquí está Escuche esta cumbia Ya la escuché Oye, Chuchito, con la fuerza del diablo Porque llegaron Todos los hiporras Maldita raza loca Bajo el Chuchito Que va al Chere que canto Oye, Chuchito Para Chupi Pero si La esquina es la virgen Ya no, ya no Ya no, Chota, ya no Quiero más Tú, mi amor Oye, Luque Saludos para toda la raza No pensé Da el perejito que le enla Para el que Nadie para allá Anda Xochito No Con el Así de medesonar La principuta no puede escribir Vinicito muerto no puedo pedir Siempre te voy a llamar Para el ferrero Por el más de querer Todos los finos del bar El turista De puente De valorar De comprender Por el más de querer ¿Y qué grupo es? ¿Y qué grupo es? Todos los rebeldes La chupi La chupi Cumbia Para el doble La chupita Nario La negra Del sabor La chupi Churrufias No vas a llorar ¿Y qué grupo es? ¿Y qué grupo es? Para el carrellito Lorena Hermosa Nay Todos los que faltaron Cortesía de Chucky Con su madre Yo te digo Por mí De mí Llegaron De que mi cor Todos los chanel Tú es güero Cheque Aquí en el famoso No voy a llorar Entonces tú Dime por qué Chuchito Para el chuchito Con la voz de huevos Por el más Esta noche Chico Yo que La maldita Que al Me duele Cuadupito Es el cachalón Pichipí Pichipí Cortona la car De Vultón Así iniciamos El disco De la noche Ya no quiero Voy a llorar Chona No quiero más llorar La morrita Pequi Para el franquero Cachetes contigo Siempre su reina Yo te digo Venir De mi, de mi Segué mi corazón Que estuvo en un plan de dos Con la voz del boom El inmortal Dime por qué Una mitanatía Vaya decía El puto Desaparecería La mejor de mis ansiosas me viviría Con ellos trece Recompran Chicos jokers De conozos N.S.D. Chiveta Dagi La flaquita light Chorrufia Achillito De aquíto Cachetes, saroches y agüero Enricatura Otro cachito Ya no quiero más llorar Disco del eroche Ya no quiero más Sufrir por tu pan Dime por qué Y un retote de monta Dime por qué Tomé esos dragones Chuteros Darje inclusive Ay Tami caballo Veneno Escansoro Fantano Y ganando En el pelucho Gran molino Pedazo Con y Las niñas del momento Para Y van a dejar 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 Quieres te amar Suéltala, abuelitos Neto, Neto América, nuestro continente Vengan con nuestra nación Perrinete, nuestra población Daria, su crack Bueno, pues amigos nuestros Así estamos iniciando en este bonito programa Para toda la banda que nos está acompañando Para todos ustedes